despeinado hasta el último maldito día, chicos. Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos. Un nuevo directo, ¿vale, chicos? Bienvenidos, bienvenidos. No, no me he cortado el pelo aún, chicos. No me he cortado el maldito pelo. Súper, súper, súper bienvenidos, ¿vale? Nada, espero que paséis un buen ratito por aquí esta noche también, ¿por qué no? Va a ser un directo yo creo que más bebé de lo habitual. Hoy, de hecho, no vamos a jugar, ¿vale? Vamos a estar en rollo más bien en just chatting, chicos. Y eso sí, me he servido un señor copazo. Me quiero enseñar la publicidad un poco de la copa ni nada. A vuestra salud, ¿vale? Vale, chicos, así que, ¿por qué último directo? Pues ya se está rumoreando en el chat y no va mal encaminado. Está casi acertado, ¿vale, chicos? El tema de que me he podido echar novia, pero no es exactamente así, ¿vale? El tema es que ya sabéis que con Gotor tenía una relación muy estrecha. Y pues se ha estrechado mucho más. Y claro, uno de los dos tenía que dejar de hacer directo por el otro para poder vernos al menos a las noches. Pues quedaba mucho mejor el plan. Entonces, Gotor y yo queremos estar las noches juntos, ¿vale, chicos? Gotor, lo siento. Sé que te prometí que no lo iba a contar, pero no puedo evitarlo. Bienvenidos todos, chicos. Ahora os contaré, ¿vale? Ahora os contaré un poquito más en serio porque os tengo que contar los detalles de esta relación. No, no, es broma, es broma. Pero ahora os contaré. Pero nada grave, al revés. De hecho, me alegro mucho. O sea, siempre, ¿no? Cuando estás haciendo una actividad, te mola dejarlo. No porque tengas que dejarlo por malos motivos, ¿no? O obligado o algo así. Sino porque, oye, pues, te vaya bien, sientas que es el momento y ya está, ¿vale? Ahora entraré con más detalle. Pero todo está bien. O sea, lo primero que quiero deciros es que no quiero que nadie en el chat se preocupe o piense que algo está mal. Está todo perfecto, ¿vale? O sea, al revés. Está todo muy bien. Lo que pasa es que a veces sientes que no es el momento de hacer ciertas cosas. No lo sé, ¿vale? En este, tengo las ciertas... Es que estoy usando una de estas que no tengo la abierta puesta. ¿Tengo la abierta puesta? Sí. Estoy más despidado que nunca. Es increíble. Es increíble. O sea, en ese sentido fatal, ¿vale? Mis disculpas por las pintas, ¿vale? ¿Cómo lo ves? Peso y los cabrones. Sí, sí, cabrón. Jodidamente negro. Del 50 me lo he fundido. Soy imbécil. Me lo he fundido. Por imbécil. Por idiota. Tres, dos, nada, nada. Sí que funcionan las alertas, ¿eh? Hoy voy a tener que desactivarlas porque si no me vais a gastar todos los puntos, cabrones. Hoy voy a tener que desactivarlas. No me jodas. Me ha venido algún tontón tu vida ahí diciéndome que la sabía. Gracias, amigos. Es el típico imbécil. Esta me la sabía. ¿Se ven las alertas? Yo lloré por mí, ya estoy muerto. No me he venido. Me voy un anem. Jodidamente negro. Del 5 de 1. De 15. 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 Más de la vida. La cuesta, que insula. No me pongas. Algún tonto era así como ya sabía. La verás, muchas gracias por las rares. Se oyen las alertas, ¿verdad? No sé pararlas, ¿verdad? Voy a intentar parar las alertas como si fuera un streamer. No, no sé, no sé, no sé. Ah, sí sé, sí sé, sí sé, sí sé. Sí sé. Seis unas cabrones, ¿eh? Seis unas cabrones. Pero sí sé. Ya no se puede, creo. Y la verás, muchísimas gracias por las raíces. Sí, he encontrado el botón, he encontrado el botón. Ha tenido que ser el último día, pero he encontrado el botón. Muchas gracias a la verás de corazón por las raíces. Se agradece muchísimo. Ya, no, es que no paran. Si no soy yo, si son ellos. Bueno, yo tengo una copa, voy a disfrutar, ¿vale? Pero son ellos, los cabrones. Súper bienvenidos todos, ¿vale, chicos? Y de verdad, que la verás. Gracias por las raíces hasta el último puto minuto, tío. Muchas, muchas gracias. Se agradece muchísimo el apoyo. Lo he conseguido. Pero la que está funcionando ya no... Esa ya no la he conseguido quitar. Sois unos cabrones, ¿eh? Pero bueno, está bien. O sea, agradezco el momento fiesta. Pero es que si no... Es que ¿sabéis cuál es el problema? Que si no eres desactivo... O sea, yo no tendría problemas con este cazo. Y no tendría problemas con el doble de este cazo. ¿Vale? Pero es que va a estar una hora sonando, dos horas. Es que estoy seguro. Es que, siendo además el último día, estoy seguro que estaría dos horas sin parar las canciones y son minutos del canal. Entonces lo tengo que ser activar. O sea, me duele, ¿eh? Me duele. Si queréis, los últimos cinco minutos. Si queréis, los últimos cinco minutos del stream. Las activo. Y lo despedimos con todo el mundo canjeando sus puntos y las alertas. Hay trato, chicos. O sea, me lo recordáis, ¿vale? Los últimos cinco minutos lo pedimos y hacéis lo que os haga los cojones con los puntos que tengáis. Los quemáis. Haced lo que queréis, ¿vale, chicos? Si os sabéis que vayáis sin punto, más suerte. Rollo, fuegos artificiales en... Me venía arribísima, ¿vale? Disculpadme, ¿vale? Pero se entiende el punto, ¿no? Cinco minutos igual lo salgo un poquito, esmeros, ¿vale, chicos? Lo primero. Después de más de diez años haciendo contenido en YouTube y más de cuatro haciendo contenido en Twitch, lo primero que tienes que entender es que me duele muchísimo y que no ha sido una decisión fácil. Evidentemente, si en diez años y pico no he dejado YouTube y si en cuatro años y pico no he dejado Twitch evidentemente es porque le tenía muchísimo cariño y se lo tengo al canal de YouTube y de Twitch y es una decisión dificilísima, no sé. No sé, imagino que todos os podéis poner en la piel de esto con algo de vuestras vidas, con algo similar, ¿no? Hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero, pero a veces hay que tomarlas. No se debía nada malo, como decía antes, y eso es lo más importante, ¿vale? Al revés, estoy muy contento en la academia, me lo paso muy bien dando clases, lo disfruto mucho y siento que es un rumbo en la vida o un camino en la vida que puede estar todo lo equivocado posible, pero siento que es mi camino en la vida ahora mismo, ¿vale? No sé cómo decirlo. Es decir, son como feelings, ¿vale? Saludito a feeling. Aprovechando que casi le nombramos, ¿vale? Pero son como sentimientos que tiene uno de que siente que en el momento ahora mismo no me encaja Hearthstone con mi vida como si me encajaba antes o los streams, ¿vale, chicos? Pero no es que me aburra del juego. Igual juego Hearthstone Offline ahora o Battlegrounds, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Simplemente, y para que quede claro, tengo más ocupaciones que antes, muchas más, ¿vale? Es decir, ahora mismo me han puesto 7 horas muchos días de curro dando clases, 7 horas prácticamente seguidas, pa, 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 dando clase de 2 a 9, ¿vale? Llego a las 10 y media a casa y siento... A ver si se consigue... ¿Podría hacer stream? Sí, ¿vale? O sea, ¿podría hacer stream? Perfectamente. ¿Lo disfrutaría? Seguramente sí, ¿vale? Pero no me queda vida, ¿vale? O sea, efectivamente. Y en malas condiciones. Es decir, siento que llego muy justo. Y no es bueno ni para mí ni para el stream. Yo creo que simplemente es esto. No sé si se entiende, ¿vale? Siento que llego muy justo y no es bueno ni para mí ni para el stream. Porque yo no lo voy a disfrutar como me gustaría y a la vez no voy a hacer que vosotros lo disfrutéis como me gustaría. Tengo también el canal de YouTube que ya que estoy haciendo tweets pues me gustaría hacer YouTube. Entonces parece una tontería y dices, es ponerte 2 o 3 horas al día. Pero luego está el cortarlo. Aunque sea la tontería de cortarlo. La miniatura, ajustar el vídeo, los códigos, todo lo que haya que poner, ¿no? Y ya es como, wow, y no quiero dejar YouTube siguiendo en tweets ni viceversa. Yo creo que es el punto como decir doy clases a chavales de eso y bachillerato o de matemáticas, física y química y algo de economía. Todas las de ciencias en general más economía. Vale las de números. Me gustan a mí las de números así que ese es el punto. Entonces me duele muchísimo, ¿eh? Me duele muchísimo. Pero más me dolería hacerlo sin sentir que debo hacerlo. No sé si se entiende este punto. Pero al final el stream creo que es algo que se hace por gusto. Que lo hago porque me sobra un tiempo y quiero divertirme con vosotros y quiero que vosotros a la vez os divirtáis conmigo, ¿no? Y ese feedback tan positivo que se genera pues en un directo de risas, de lloros, de lloros. Pero es que incluso el lloro pues el divertido de noches de mierda jugando Battlegrounds comiéndonos 7-10%. Si las voy a echar de menos lo más grande, las noches de mierda jugando Battlegrounds comiéndome los 10%, créanme las voy a echar de menos y seguro que alguno echará de menos a Carrie llorando diciendo joder, otro puto 10% o otro puto guerrero control que me estoy comiendo. Si lo voy a echar de menos. Si yo soy el primero que lo sabe, pero siento que es el momento, chicos. O sea, no sé cómo explicarme, pero simplemente es eso, ¿sabéis? Es literalmente mi sensación y mi punto. Y oye, como pongo en el título, nada es para siempre, ¿vale? Igual no nos volvemos a ver, igual no volvemos a hacer stream nunca, o igual dentro de dos meses estamos volviendo a hacer stream porque nos hemos arrepentido. Que el futuro es ciertamente incierto, algo así, ¿no? O inciertamente cierto o prometedor, pero no cierto o como cojones se diga, ¿vale? Pero ahora mismo sí que siento que no me da la vida. Imaginad que llegan mañana dentro de dos meses y me dicen, usted, a tomar por culo la academia, pues igual me pongo a hacer directo otra vez, ¿no? Mejor que estar mirando la pared, pues evidentemente es y me lo voy a pasar mucho mejor y si consigo que alguien se divierta conmigo, pues cojonudo. Pero bueno, yo de verdad que cada comentario, los estoy leyendo, aunque no se esté comentando, ha sido un placer, soldado, han sido muchos años siendo mi streamer más visto, yo os lo agradezco muchísimo, sé que hay gente, o sea, no somos una comunidad grandísima, ¿vale? No somos 3.000 personas ni 10.000 personas, pero hemos sido muchas noches por aquí, 200, 300, 400 personas y es una barbaridad. Yo no puedo hacer otra cosa que dedicaros un buen sorbo, de verdad, de verdad, lo mínimo es este sorbo es un cachito a la salud de cada uno de vosotros porque el que yo aprenda a streamer un pringao como yo, yo soy un pringao, ¿vale? Y que aprenda a streamer y estéis aquí 200, 300 personas con todo buen entusiasmo y buen rollo o con todas las ganas de reíros de mis misplays, pero da igual, con ganas de pasar un buen rato al final del día, de verdad que totalmente a vuestra salud, ¿vale chicos? El punto, el punto y sé que esto iba a pasar, gente como Chipiki me está diciendo algo que tiene todo el sentido del mundo y es totalmente lógico, lo he valorado, ¿eh? Carry un directo por semana al menos, no nos abandones, entiendo el punto, Chipiki y es una petición que yo mismo me he hecho a mí mismo, pero es que yo no soy una persona, yo soy una persona como muy intensa, no sé cómo decirlo, y estoy a tope todas las putas noches dándose aquí por culo o no estoy nunca, yo no sé hacer eso de, o me cuesta hacer eso de estar a medias con algo, yo estoy aquí todas las putas noches pringando en los BGs o pringando en el Hearthstone estándar o pringando en las canicas o en el Breakfast o donde cojones sea o no sé, ¿sabes? en plan evidentemente tomando mis pausas, pero yo soy muy intenso con todo, yo no sé estar dos días sí, dos días no, ahora no sé qué, ahora no sé cuál, no sabría llevarlo, yo no valdría para eso, yo soy el puto pesado de los BGs o el puto pesado del Hearthstone, ese es mi papel, pero yo no puedo hacer eso y sé que hay otras personas que irían, pero yo lo haría perfectamente, un par de días a la semana y para adentro, pero yo no sé, yo eso, como que estoy a tope o como que me olvido, no puedo, no puedo el punto ese de estoy a medias, hostia, y ahora he silenciado las suscripciones, vale, vale, creo que no activo los puntos, no, no lo probéis, no, yo creo que nos va a dejar, tengo que tocar un botón para el final de la clase, y que vaya muy bien todo, Carri, Sabrancito, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por las palabritas y por el prime, muchas, muchas, muchas gracias, entonces, ¿se me entiende? ¿alguien quiere comentarme algo? No hay nada malo detrás, no hay nada oculto detrás, es solo eso, y pensad que si en 10 años no he tomado la decisión, eso, no ha sido fácil, no ha sido fácil, obviamente, pero solamente es eso, igual dentro de 6 meses nos está dando por volver, ¿sabéis? Sí, es justo el punto, la verdad, o se hace con todo y se intenta reventar cada noche o no se hace, pero yo esto de estar a medio gas, como, mmm, mmm, y para estar aquí y ser una persona agotada, de verdad, que prefiero no estar, y ya había noche es que he estado aquí y he sido una persona agotada, ¿vale? O sea, y es algo que no quiero repetir, pero porque yo, luego, acabo mal de decir, no he estado a tope en el stream, acabo reventado, siento que en el stream no he estado a tope, entonces es como, o estoy o no estoy, pero no quiero estar a medias, ¿vale? Chicos, no lo sé, simplemente es eso, simplemente es eso y si me queréis comentar cualquier cosa, pues os leo con gusto y si no, pues cualquier cosita, ya sabéis, a ver, seguiré, no creo que me borre las redes y esas cosas, ¿vale? O sea, no me voy a borrar nada, ni el canal de YouTube, ni nada, ahí va a quedar, porque, pues yo qué sé, o sea, el Twitter, pues si alguna vez me apetece comentar algo, pues lo comento, y el canal de YouTube, imagina que un día me da un venazo de subir un tier list de mis cartas favoritas de Pokémon TCG, yo qué sé, me lo invento, pues eso. Es simplemente, es simplemente lo que pasa y no hay nada, mucho más, yo de verdad que me disculpo por, por el no poder seguir, porque yo sé, o sea, a mí es el primero que me gustaría seguir, obviamente, a mí es el primero que después de 10 años, pues no me gustaría dejarlo, 4 años en Twitch, pero, pero, a veces la vida aprieta y simplemente es otro momento y ya está. De hecho, seguramente, seguramente me apetezca intentar algún proyecto con lo de ser profesor y tal, ya sabéis, hay muchos vídeos de docencia y tal, entonces quizá abrirme algún canal en ese sentido, lo que sea, pero eso ya para mí, aparte, sabéis, que estoy seguro que al 99,9% de vosotros no os interesa, pero es lo que quiero decir, me apetece probar, explorar nuevos caminos en la vida, ¿sabéis lo que quiero decir? No tiene mucha más historia. Han sido 4 años de noches borrachas, locas, con fails, divertidas, lloronas, de verdad, que imagina, si vosotros habéis reído, ¿vale? o os habéis llorado, os habéis cabreado, pues imagina, que las sensaciones lloras y vio por 10% ¿sabéis? porque como streamer, pues estás, o sea, cuando tú ves un film mío te estás descojonando, pero yo estoy por dentro, me cago en la puta, que me acaban de ver 200 personas hacer esto, ¿sabéis? tú en tu ordenador cuando estás jugando Hearthstone igual ya te estás cagando en la puta de un misplay, pues imagínate a mí, en plan, que me acaban de ver 200 personas, ¿qué digo ahora? y yo diciendo, no, no pasa nada, este fail tampoco es tan importante, no me queda otra que quitarle peso, pero ya por mi propia salud mental, en plan de, bueno, hemos subido el 4 y hemos descuadrado un oro, da igual, bueno, hemos tirado la moneda para tirar el gigante de hierro, da igual, ¿sabéis? por mi propia salud mental cuando te pasa algo de eso, como streamer le tienes que quitar peso porque como le des importancia acabas en la mesa llorando, ¿sabéis lo que os quiero decir chicos? entonces bueno, ese es el punto. ¿Crees que es una etapa que necesitas y empezar otra nueva? ¿se entiende? justo eso, justo eso, justo eso y creedme si os digo que de verdad que he sido súper feliz, súper feliz, que he estado dedicándome prácticamente, íntegramente a vivir como creador de contenido durante un par de años, hasta que empecé con la academia el año pasado y creedme que ha sido una etapa súper feliz, no generaba mucha pasta, ¿vale? o sea, por si alguien tiene la duda, no generaba mucha pasta, generaba una pasta, una cantidad de dinero humilde, pero que me daba para ahorrar algo incluso, sobre todo porque seguía viviendo en casa de mis padres, ¿no? pero, bueno, era como una etapa muy feliz, aunque no generase mucho dinero, yo era súper feliz viniendo aquí a las noches a hablar con vosotros haciendo proyectos, haciendo proyectos, chicos, haciendo proyectos, es decir, proyectos me refiero a los proyectos que hemos hecho aquí en el canal, no sé si muchos habéis sido testigos, pero yo qué sé, el Misión Invoxible, el Misión Invoxible va a quedar siempre en mi corazón, el Misión Invoxible, aquí habría ya poca gente porque igual hace ya dos años del Misión Invoxible, o si no dos años, un año y pico, casi dos, pero el Misión Invoxible para la gente de Battlegrounds, hostias, el Misión Invoxible a mí me enamoró, o sea, me maté también pensando cosas y tal junto con Gotor, con Sara que está haciendo los artes, con Glossy la web, me acuerdo de ese evento, el Misión Invoxible fue una puta pasada, me veré esos streams cuando lo he hecho de menos, ¿sabéis? Es el momento de independizarse ir a casa de Bavino, o sea, ese es el punto, el Invoxible con el Bobingo también estuvo muy chulo, aunque fue ya una versión como un poquito más light, un montón de eventos, un montón de cosas, no sé, y sobre todo me voy con la tranquilidad, pero con la tranquilidad de que dentro del Hearthstone pues queda gente súper mítica como Feeling, como Zotan, pues queda gente con la que estar bien acompañados como Lavaraz, que quizá no es tan mítico, pero es una persona, un streamer que le tenéis muchas noches y que está petándolo ahora mismo, ¿vale chicos? El bueno de Lavaraz, os lo recomiendo muchísimo también, además de Feeling Zotan, que muchos os suena, tenéis gente en la comunidad que os pueda acompañar, y que cabrones soy los de Lavaraz y el 0% mítico, que cabrones soy, fuera de coñas, Lavaraz es probablemente la persona en la comunidad ahora mismo, en su momento era Gotor, en su momento ha sido Seno también, ¿no? Pues ahora yo creo que Lavaraz es la persona emergente, la persona de moda o como queráis llamarlo, ¿vale? O sea, entonces ahí le tenéis y evidentemente dentro de la comunidad de VGs, pues ¿qué voy a decir yo? Está gente como Davis, gente como Cusito, gente como Nidelpa y sobre todo, y sobre todo y en letras mayúsculas, o sea, esos tres no os lo digo ya en letras mayúsculas, pero en letras mayúsculas, dentro de las letras mayúsculas, gente como Gotor, gente como Gotor, tíos, o sea, de verdad, que no le conozca, que se pase unos ratitos por su stream, de verdad, que le tenéis aquí en el chat además es tan fácil como verle y seguirle. De Gotor y de Ibadino, que le tengo que meter también en el saco, bueno, y de más gente en la comunidad, que hemos hablado de Davis, de Cusito, sobre todo, yo he estado muy cercano con Cusito mucho tiempo, pero con Gotor, con Ibadino, me llevo amigos, o sea, no me llevo compañeros, no me llevo chavales con los que he compartido ratos, me llevo mucho más que eso, me llevo de las personas que más cerca he tenido, literal, ellos lo saben, que para mí han sido las personas que más cerca he tenido estos dos, tres, cuatro últimos años, ya no sé ni el tiempo que ha pasado, Gotor no sé por qué, no sé por qué, pero me dio unos feelings increíbles desde el primer momento, o sea, no sé, no sé, es que es un chaval, le ves en persona y es exactamente igual que en stream, bueno, todos tenemos una parte que en stream, pues tenemos que entretener, pero de verdad, es una persona que es súper, súper sencilla, súper limpia en el mejor sentido esas palabras, ¿vale? O sea, a Gotor le ves y es como, no sé, trigo súper limpio, es que no sé cómo decirlo, ahí va a ir a tres cuartos de lo mismo, ¿vale? O sea, dentro de un mundo que para mí era bastante nuevo porque yo en YouTube nunca me había relacionado con creadores de contenido, relacionado no sexualmente, ¿vale? Pues me empecé a relacionar sexualmente con Gotor y con Ibadino y las noches no os hacéis una idea, no os hacéis una idea de lo que eran. Los tres, cada noche, nos tocaba uno delante y los otros dos detrás, uno delante, uno en el medio y otro atrás y claro, según quién, pues disfrutaban más en un puesto, no, eso más, de verdad, me llevo gente, pero vamos, increíble, y Gotor y Ibadino saben que para lo que sean me tienen por aquí, pero vamos, y me he pasado noches, tardes, viajes, con ellos que han sido increíbles, nombrar también a gente, no sé, el Discord de Hsegades con gente como Cusito, siempre presente, Masiator, que no sé si están por aquí pero me da igual, les tengo que nombrar a Ferwi, un montón de gente también con la que he conocido, viajes a Mallorca, que muchos habréis visto aunque sea por aquí, pues que no sé, no sé ni qué decir, es que todo se me queda corto, Pablo, es una persona también increíble y me dejo 27 nombres que no voy a decir y que no puedo decir, bueno, y por cierto, y dentro del chat quiero hacer referencia a varias personas también y quiero agradecer a varias personas, os agradezco a todos cada noche que habéis estado aquí, pero quiero hacer referencia a varias personas, la primera obviamente velado, vale, velado por todo el apoyo todas las noches, cada vez que llegabais y había un código aquí, no era cosa mía, era cosa de velado que se preocupaba más que yo porque lo tuvierais, cada vez que llegabais y había un título bien puesto, no era cosa mía, era cosa de velado que se preocupaba más que yo porque lo tuvierais. El trabajo que he hecho velado como moderadora aquí, joven, es que es casi impagable, vale, es casi impagable, entonces, o sea, es que no sé, no sé ni qué decir, lo hace todo por buena fe, yo no puedo decir nada, vale, pero muchas gracias velado de corazón por todo lo que has apoyado al canal, buena parte de este canal es gracias a ti y te lo digo totalmente en serio, vale, al resto de moderadores, gente que está por aquí ayudando, de verdad, es tan impagable que nunca se ha pagado, además que eso, o sea, es impagable además porque es una labor que hace en un canal mediano, chiquito, como queráis llamarlo, es una labor que hace totalmente desinteresadamente y hace que el canal brille mucho más de lo que brillaría conmigo solo que es, es una burrería, vale, luego además, gente como Saga que me ha acompañado en estos cuatro años prácticamente, como Meldrick, es que quiero, es que necesito nombrar gente que me habéis acompañado en estos cuatro años en stream y seguramente igual algunos desde antes, desde YouTube, pero bueno, menciono a la gente que más conozco del chat, yo sé que hay gente en las sombras que también ha estado por aquí, vale, que también se lo quiero agradecer obviamente, pero gente como Saga y Meldrick que cada comentario que han escrito en este puto chat ha sido para aportar buen rollo, como Lucía que quizá lleva un poco menos tiempo que ellos, pero tres cuartos de lo mismo, cada comentario ha sido para yo en un mal momento, a ver, un mal momento, un mal momento, eso, unos putos trades de mierda en Battlegrounds, vale, a eso me refiero con un mal momento, un mal momento de mi vida, vale, como era comerme un 3%, mirar el chat y leer a Saga diciendo que pringao, pero yo también me lo he comido esta tarde, sabéis, un comentario de palmadita en la espalda, sabéis lo que quiero decir entre dos, gente como Saga, como Lucía, como Meldrick, Meldrick igual, Meldrick una persona que de verdad, Meldrick te mereces lo mejor que te pase en la vida y aunque no esté por aquí quiero nombrar también a Bandos, vale, que Bandos no estará por aquí pero es otra persona, Bandos no es, Bandos, bueno, Bandos, Meldrick, Saga, Lucía, compártelo un poquito todo esto, pero Bandos, mira, y ya que está Pisto por aquí aprovecho también para hablar de Pisto, vale, que también tiene un poquito esta función de la que voy a hablar de Bandos y es una persona que viene y te hace el chat mejor, vale, viene, se pone a hablar con la gente, Pisto, te acordarás de los momentos en los que contabas lo del chiste, sacan conversación, Bando saca conversación de debajo de las piedras, vale, se ponen a charlar con la gente, le saca el tema, chavales y vosotros qué, vosotros no sé cuál, vosotros no sé qué, traemos un último chiste, Pisto, traemos un último chiste y es como, bueno, creo que no has dicho en plan recordándolo, pero si me lo traes, te lo veo encantado, vale, y es como gente que aunque en el momento yo no puedo estar agradeciendo cada segundo vuestra labor, porque si no el stream se corta, vale, debería hacerlo, pero sabéis lo que quería buscar, qué cabrón, vale chicos, pues es como gente que yo he sentido que cada vez que escribíais estáis dando mucho valor a este stream sin tener por qué hacerlo, así que gracias, mucha más gente, Martin en la última época que ha escrito en plan, llevo poquito, pero Martin en la última época, ay no, es que tengo que decir muchísimos nombres, es que por ejemplo se me acaba de venir a la cabeza Celtica, que Celtica no sé si muchos la conocéis, otros no, pero Celtica es una persona también que ha estado en un montón de eventos conmigo, que me ha invitado un montón de eventos chulis, que ha organizado un montón de cosas, las TCKs, las míticas TCKs que organiza y Celtica también le debo todos mis máximos respetos y se ha pasado un montón de noches por aquí, Celtica también he pasado noches hablando con ella, de todo, o sea, de verdad, que es otra persona a la que le debo media vida. No pasa nada, no pasa nada, no sega el mundo al revés. No me lo creo, Jolin, acabo de leer el tweet y estoy muy triste. Y como digo, no vamos a poner adiós, mañana haré un vídeo de YouTube con todo esto y no vamos a poner adiós, vamos a poner un hasta siempre, perdón, perdón, un hasta pronto, no sé, es que no lo sé, puede que sea el último stream, puede que no, como digo, el futuro es incierto y yo nunca me gusta mojarme y decir 100% que va a ser el último stream, porque si entre tres meses me apetece volver, ¿vale? Pero sí que siento que al menos una minimísima, una pausa va a haber y quizás sea el último punto, ¿vale? No lo sé, no lo sé, quizás sea un punto final o quizás sea un punto seguido, nunca lo sabremos. Y saigo de las personas con las que mejor me lo he pasado picándome. Muchas, muchas gracias y gracias por el suscripción. Igual, para todos, muchísimas gracias por el Prime y por todo el apoyo, 31 meses. Menor que tres. De verdad que gracias, de verdad que gracias. Eh, Kiwi, Ibadino, gracias por esos torneos de Mallorca. A Ibadino le debo 7000, a Kiwi también, pero sobre todo gracias por esos torneos de Mallorca que habéis organizado para la comunidad. Sabéis que me lo he pasado como un enano en ellos. Aunque sea un flojo que Ibadino y bueno, yo creo que Kiwi también me conocen lo suficiente como para saber que soy un flojo y que siempre es en plan me avisan igual en mayo de la fecha y yo estoy pillando el vuelo en agosto a dos semanas o tres semanas del viaje. La habitación igual, todo igual porque soy un flojo pero de verdad que no tiene tan poco precio el organizar ese torneo y que lo hagáis... ¡Mierda! Vale, ahora, ya se ha vuelto a poner bien la cámara y que lo hagáis por la comunidad de la manera que lo hacéis. Todo el mundo contento, todo eso, me parece una barbaridad, ¿vale chicos? Mi único objetivo con los streams y con YouTube siempre ha sido el mismo. Bueno, qué cojones, no os voy a mentir. Había dos objetivos, en un momento había el objetivo también de ganar dinero, de primeras me importaba menos eso pero en el momento en el que quise hacer de ello mi actividad principal obviamente me importaba ganar dinero, es uno de los motivos pero el otro motivo... Joder, macarrón, muchísimas gracias. No creo que me ponga otra que tampoco quiero acabar de doblar en el stream pero de verdad que muchas gracias por los bits. Pero mi único objetivo era de primeras y creo que es como debe empezar cualquier stream o cualquier creador de contenido, llegar aquí, pasarlo bien y que vosotros lo paséis bien. Si a partir de ahí te surge la oportunidad de ganar un dinero, de conocer gente, de lo que sea, cojonudo, pero de verdad ese ha sido mi lema del primer al último día, pasarlo bien. Si lloramos, lloramos, lloramos porque hemos tenido una noche de mierda y no me voy a reír si tenemos una noche de mierda y me tocan 12 guerreros control. No me voy a reír, joder, porque me están tocando los cojones pero lloramos y nos divertimos llorando también, ¿sabéis? Ese era el puto objetivo. Cada puto stream, lo que siempre hemos intentado. Igual hay noches en las que yo estaba más cruzado, noches que menos pero el intento siempre es ese. ¿En qué se convierte un cartero cuando se jubila? ¿En un buzón? No sé por qué he respondido eso. No tiene ningún sentido ni léxicamente ni nada. Pero me ha cuadrado que un cartero cuando se jubila se convierta en un buzón, ¿vale? En plan como cuento de hadas que el cartero se jubila en un apartado de correos. No ha sido malo el último epistón no ha sido malo. Has dejado el listón por encima de la media. Y por cierto, Brego, que me pone esa peluquita. Muchas gracias también por el apoyo desde el primer en el stream hasta el último. Literal, Brego, muchas, muchas gracias. Literal, desde el primer stream hasta el último, una de las personas que también más ha apoyado por aquí y que tampoco me puedo dejar sin comentar. Brego, el clip que tenemos con la del breakfast y ese es de mis clips favoritos, la de, la de, coño, ahí viene Brego, vamos a saludarle. ¿Y dónde está Brego? Y de verdad que muchísimas gracias más allá de eso por todo el apoyo. ¿Vale? De verdad que ese es mágico, es mágico, Brego, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por ese y por todo el apoyo que ha dado por aquí que es una barbaridad. No os preocupéis, o sea, de verdad, y si hay que volver en el futuro se volverá. No pasa nada. Tenemos la que se avecina, están capítulos de la que se avecina en FDF prácticamente a todas horas y si no también está Lorda Kino y Quien Viva. Con el Prime lo de hecho tenéis ambas cosas así que mirad lo que os lleváis. ¿Sabes qué es lo peor de eso, Pisto? ¿Sabes qué es lo peor de esa frase? Ya ha pasado, ¿sabes? Lo peor de esa frase es que es real, tío. Lo peor de esa frase es que es real, tío. Qué random, en verdad lo piensas y lo que hemos vivido en estos cuatro años y pico. Lo peor de esa frase que has puesto del clip de Gia reventando al rubio es que pasó, joder, es que pasó al puto Rubius, joder. Nada, en fin, no quiero entrar en detalles. Épocas gloriosas imagino de un pasado que ya nunca volverá, pero de un pasado glorioso de Gia que nunca volverá. No sé mucho más que decir. He dicho creo que todo lo que quería deciros sobre todo eso, agradeceros el apoyo a este tiempo, el que yo haya llegado aquí, o sea, imaginad lo feliz que soy para llegar aquí diez años, bueno, diez años en YouTube, cuatro aquí en Twitch ocho, cuatro años para cinco ya y prender directos casi cada puta noche. Y de verdad, creedme que era el momento más feliz del día. Era el puto momento más feliz del día. A ver, si un día tenía una boda, pues igual la boda era el momento más feliz del día, ¿vale? Pero un puto miércoles de noviembre abrir directo aquí y estar con vosotros mierdeando en el puto Battlegrounds era el momento más feliz del día. Que lo sepáis, ¿vale? O sea, ponerme una serie, no. preparar la comida, no. Estar aquí en el puto stream con vosotros jugando al puto juego que me gustaba jugar y compartir con vosotros y vosotros hacíais que fuera feliz. Seguramente para muchos de vosotros hay días en los que ya el mejor momento del día es jugar a un juego, ¿no? Un día vienes del trabajo, no sé qué, jugas a un juego, ese es de los mejores momentos del día. Para mí podría serlo también, ¿vale? pero de verdad el poder encima compartirlo con 200 personas que se estaban descojonando llorando conmigo es una experiencia o sea, de verdad lo que me habéis dado es una experiencia que nunca esperé tener en la vida. A mí no me gusta la fama, odio la fama, ¿vale? O sea, nunca pensé que me iba a poner a streamear pero con la tontería un día subes un mazo a YouTube, de hecho lo subes sin cámara, esto ya los más nostálgicos se acortarán. Y la vida es así, la vida es muy perra, la vida es como que a veces acabas donde no te esperas acabar ni de puta coña pero yo me he dado cuenta que la vida es así. Yo un día, porque estaba jugando con unos colegas al LoL o sea, yo conocía el Hearthstone, yo no conocía ni el WoW ni Battle.net yo no tenía ni puta era el Battle.net me voy a retomar y voy a poner un poquito de nostalgia, ¿vale? Pues jugaba con unos colegas al LoL 5 o 6 chavales que por cierto, Bailónidas, que sepas aquí a darme apoyo un montón de noches también, te quiero, ¿vale? por si en algún momento ves esto que sepas que te quiero y algún día nos veremos por las calles de Salamanca, Bailónidas. El punto es que hablando con chavales me dijo uno, una época que no jugábamos 5 porque igual había poca de exámenes y había gente que tenía que estudiar, yo también tenía que estudiar pero quería seguir jugando, ¿vale? O sea, yo siempre he sido muy indíscolo para eso de estudiar y centrarme, ¿vale? Entonces el punto es, me dijo un chaval, oye, ¿y por qué no pruebas Hearthstone? Ya que no podemos jugar con estos nos quedamos como dos sueltos y me dijo un chaval, ¿por qué no jugamos? ¿por qué no pruebas Hearthstone? Y yo dije, ¿qué cojones es Hearthstone? Y alguien me dijo, tío, el juego de cartas del que todo el mundo está hablando, no sé qué, no sé cuál, y yo, me dice, del wow, y yo, ¿de qué? Porque yo había jugado al LOL y a tres videojuegos más en mi vida, al LOL, al Mario Kart y al Imperium, ¿vale? Y al Pro, al Pro, al Pro de fútbol también, ¿vale? Eso es lo que yo había jugado de videojuegos en mi vida y dije, de hecho acabé en el LOL por un capullo que se llama Liz Me, que también le quiero muchísimo, ¿vale? Que estuvimos buscando juegos a los que jugar y dijimos, el LOL este que nos salió en un anuncio. ¿Cómo era el albion online? Pues el LOL en su momento también salió en los anuncios, cuando era temporada 1, temporada 2, me acordaré perfectamente. Entonces, me descargué Battle.net que no tenía ni puta idea de que era, abrí Hearthstone, yo no sabía quién era Ragnaros, quién era el Leeds King, yo no tenía ni putísima idea de nada, pero empecé a jugar y mola, era puto divertido, Hearthstone, que si no me paria, que si no sé qué, probé el Cazador Abro, si con dos mil polvos o mil polvos que cuesta el puto Cazador Agro yo llegué a Leyenda el tercer mes, ¿por qué cojones la gente no va a llegar a Leyenda? Me voy a abrir un canal en YouTube que está empezando el juego y ¿por qué cojones no me voy a ir a un canal en YouTube? Sin cámara, sin nada, tenía micro y gracias y el que tenía el ordenador era el micro, ¿sabéis? Y ahí está, voy a ponerlo. Hoy sí que, y aquí sí que voy a hacer un inciso, voy a ponerlo. Comentadme si se escucha, ¿vale chicos? Yo creo que se escuchará. Voy a leer con ópera porque creo que necesito abrirlo con ópera para que se escuche en el otro porque tengo muteado. Un segundito. YouTube de carripotas. Y sin tener ni puta idea de nada, ¿eh? Pero también, a ver, os miento. Iba a decir, tampoco de subir un vídeo a YouTube. Aquí miento. Aquí miento, tampoco de subir un vídeo a YouTube, ¿vale? Porque sí que había subido. Este, por cierto, va a ser mi penúltimo vídeo seguramente, sacerdote. Sacerdote Adro. ¿Vale? Porque sí que había subido vídeos a YouTube. había hecho algún recorte. ¿Sabéis los típicos recortes de películas? Yo había hecho un canal para probar. ¿Vale? Perdón. No me acuerdo cómo se llama mi cuenta, ¿eh? Necesito probar varios. Tengo una cuenta de YouTube en la que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Ni de coña me voy a encontrar, ¿verdad? Me estoy buscando a mí mismo en YouTube. No soy este, no soy Ángel. Esto es de antes de que creara el canal de Hearthstone. Yo no sé cómo se llama el otro canal. Si lo veo este, Jesús Man, es que yo me llamo Jesús Manuel, ¿vale? Un poquito antes subí algunas escenas de películas que me gustaban, ¿vale? Entre ellas, pues el mítico. Poco se habla de las visitas que tiene esto, ¿eh? Pero esto yo lo hacía por probar y por compartirlo con la gente, ¿vale? O sea, porque digo, pues igual que yo veo cachitos de películas, la gente los ve. Sí, me llamo Jesús Manuel. Vale, bienvenidos. Entonces, el canal que tiene 10 años, Chusma, se puede ver aquí que abrigo que le sonara esto porque por la coña de Jesús con Chusma, ¿no? En plan, me troleaban en el instituto, sí, sí, vale, en plan, y le puse este canal y es literalmente, o sea, esto fue mi primera prueba por YouTube, pues que algunas películas barra series que hacía Rebelo y mi identidad secreta, que hacía en el momento, no sé, que me gustaban, y dije, pues cojo cachitos y como veis hay vídeos aquí, 14 millones de visitas. Evidentemente, cero monetizado porque es contenido ilegal, o sea, lo monetizará, pues, quien no se rompe rafes de Disney, ¿verdad? Pues lo monetizará Disney. Entonces, tenía este canalillo con el que yo subía cosas y ya cuando empecé con Hearthstone, pues evidentemente, lo abandoné. Pero fue como un vídeo para probar YouTube y cómo grabar cosas y cosas así, ¿no? Entonces, con estos conocimientos, vale, ninguno básicamente, llegamos aquí. Buenos días, ¿qué tal todo? Os voy a explicar, este es mi primer vídeo y la verdad que me gustaría hacer más. ¿Bastantes? Joder, bastantes, bastantes, dame un segundito, bastantes. 2.400 vídeos. Sobre el tema del Hearthstone, ¿sabes? Yo igual había jugado un mes al Hearthstone. No, el año se me dio. No podía ser masoso, pero claro, tú, la primera vez que grabas, estás con un palo metido en el culo hasta el fondo, o sea, que la notas en el intestino, ¿sabéis? Y no me atrevía ni a poner la cama, obviamente. Primer mazo que subí. Dos nomoparias, dos infiltrados wargen, dos sargento abusón, dos lanza, perdón, un lanza agujas, dos disparos presurosos, una redirección, una trampa explosiva para rayar con la redirección. Me gustaba llevarla porque la gente se pensaba que era otra explosiva y no era la redirección a ver si se pegaba a su cara o algo así. Científico loco, doble, lechuza picoferreo para silenciar doble, doble malabarista, una trepadora, dos arcos, dos compañero animal, dos matar, evidentemente, dos perros, pedazo carta, un golem arcano de estos que también tenía que cargar en su momento, dos jinetes de lobos y un Leroy Jenkins. ¡Guasito! Muchas gracias por la raíz, ¿qué tal todo? Bienvenidos, chicos. Si no conocéis a Guasito, de lo mejorcito, bueno, de lo mejorcito, ¿qué cojones? El número uno de Hearthstone Battlegrounds España, ¿no? Creo que le he visto algún tweet estos días, creo que está de nuevo top uno para variar, sin dejar. Cositos, tío, tú eres como el Madrid, pero ganas de verdad, o sea, como se esperaba que fuese el Madrid este año, ¿no? O sea, se podría decir algo así, ¿no, Cositos? Muchas gracias por la red y bienvenidos. De verdad, echadle un vistazo al canal de Cositos, ¿eh? Merece mucho la pena, un grande. Poco más que decir, ¿vale? Y Leroy Jenkins me decía, requeemos, por cierto, curioso, curioso, curioso lo que voy a decir ahora, pero creo que Leroy Jenkins es la única carta que ha estado en el primer y en el último mazo que hemos jugado. Literal. En mi primera y última partida de YouTube hasta Leroy Jenkins me hace muy feliz. Me hace extremadamente feliz este detalle. Se ve, ¿no?, que está aquí Leroy Jenkins y en el sacerdote agro también llevábamos de bien. Además, Leroy Jenkins creo que no ha variado. No sé si varía un poquito al principio, antes de este vídeo, pero... ¡guau! Así como curiosidad. Creo que es la única. Creo que es la única porque además aquí hay muchas cartas de cazador, pocas neutrales, así que estamos jugando a la sacerdote. Poético. Poético, así como curiosidad. Muchas, muchas gracias, Cositos, tío. Igual en un tiempo por ahora mínimo una pausa, una pausa importante, pero igual en un tiempo nunca se sabe, ¿vale? O sea, no me gusta... A mí no soy de esas personas que le gusta decir no voy a poner la mano en el fuego por nada, ni porque sí, ni porque no, ¿vale? Pero como ahora mismo es el punto, pues veremos, ¿vale, chicos? Dime que cerraste en Batgonos con un Leroy en mesa. Sería increíble, Saga, pero no estaba Leroy, ¿no? Se me ha olvidado. ¿Estaba Leroy? No, no, no. En la última etapa mía de Batgonos no estaba Leroy, ¿no? Creo que no. ¿Vale? No sé los puntos del canal, no, los voy a activar en los cinco últimos minutos por si queréis canjear algo, ¿vale? Chumare los he desactivado porque si no, no podía ni hablar que va a pasar al principio del directo, ¿vale, chicos? Me lo prometo en los cinco últimos minutos. Muchas gracias, Cosito, y gracias por todo el apoyito que ha dado en este tiempo, tío. Se agradece muchísimo. Entonces, poquito más que decir... No, no estaba Leroy, ¿no? Sí estaba Leroy en la última etapa. Igual sí. Sí, sí estaba. Buah, no me entero esa. No me entero, ¿eh? Pero puede ser. Entonces, el punto es empezar aquí, estar seis meses sin subir nada con Cam y de repente un día porque ya dices, venga, les voy a subir un vídeo con Cam para que vean nuestro careto de feo, pues les pones, yo no sé por qué época se dio a la Cam, pero igual por aquí, ah, fue un mazo face, era un vídeo con mazos face y yo, que soy muy ingenioso, revelaba la carta, la cara, perdonad, porque como eran face, pues decía, mazos face y revelamos la face. Perdonad, dame un segundito, no es muy muy ingenioso, pero bueno, es lo ingenioso que podíamos ser de ingeniosos. Imagino que ese vídeo especial tres mazos face todavía no ha llegado, pero bueno, me gustaría ver mi primera revelación de cara para que veamos también el choque de... Aquí ya la tengo, Dios, con la boina. Pues si ya la tengo, tiene que ser más arriba. Aquí no la tengo. Vídeos hablando top poderes de héroe. Ah, aquí, top cuatro mazos face y con Leroy. Diez segundos viajar, eh. La cam, que podría ser también el ordenador, eh, obviamente. Suficiente, suficiente, vale, tengo curiosidad de saber qué dice la gente. Me encanta tu look, pero qué look, hermano, si es una boina y una sudadera sin camiseta, ¿quién eres, cabrón? Platón, Platón, tío, sí, yo puedo ser muchas cosas, eh, yo puedo comprar muchos halagos, pero el del look puede ser la persona más tirada de historia. Me encanta tu look, tío. Davies, muchas gracias por la raíz. Davies, me encanta tu look y además que de verdad, muchas, muchas gracias por esa raíz, de verdad, eh, muchísimas gracias, Davies. Eres un puto amor, eres un puto amor por el tuit, por todo, ¿vale? Y por todo lo que me has apoyado en este tiempo, Davies, eres un putísimo amor. Que no conozca a Davies, lo mismo que le he hecho un canal al vistazo, por favor. ¿Qué pasada, chicos? ¿Qué pasada, eh? O sea, literal, eh, es que no ha cambiado ni prácticamente, efectivamente, está en la esquina que, pues ahora veis ahí las luces, pero vamos, eh, no sé ni qué decir, ¿vale? Pero de verdad, eh, top 100 comentarios pelotas de la historia, eh, o sea, hace 8 años ya de eso. Me encanta tu look, no, no, tío, de verdad que yo te puedo convencer porque soy gracioso, porque soy borracho, por 20 cosas, ¿vale? Pero por mi look, no, tío, por mi puto look, no te convenzco, hermano. Lo siento. Y aquí fue donde pusimos la carita, pero bueno, ya no sé ni qué decir, ya, o sea, han pasado mucho tiempo, ha pasado muchísimo tiempo. Sí, estamos de despedida, viendo los videítos, viendo los videítos, Davies. Entonces, poquito más, poquito más. No sé muy bien qué decir, si queréis, hacemos ya el momento despedida, el momento dejar libres los puntos y que sea lo que tenga que ser. Solo eso, que habéis hecho muy feliz a una persona por aquí, que lo sepáis, que lo sepáis, que gracias. Que los que os habéis suscrito, pues os debo una copa si algún momento vemos de fiesta, ¿vale? Si alguien que se ha suscrito por aquí me dice un día, oye, Carrey, que yo estuve en tu último directo y me acuerdo que me des una copa, os lo decís. Y los que no os habéis suscrito, pues gracias por hacerme compañía. Simplemente eso, de verdad, es muchísimo, siempre lo he tenido claro. Vale mucho la gente que se suscribe, pero también vale mucho la gente que te ve y te acompaña y se echa unas risas contigo y que no se suscribe porque igual son de Argentina o de donde quieran ser y no tienen, les cobran por la suscripción un ojo a la cara o igual son de España y no les sale los cojones suscribirse o no pueden. De verdad, que solo la compañía ya es mucho, ¿vale? Así que que lo sepáis, muchísimas gracias. Simplemente ese es el punto. Ahí lo que quiero dejar claro. ¡Hostia! Vale, y hablando de musicales, sí que quiero dejar claro que esto es un punto y final, pero hay un pequeño paréntesis ahí. Me voy de aquí debiéndose algo y no se me olvida. Si algún día surge, pues imagino que igual procede más que sea en el canal de Gotor, no lo sé, o igual es en el mío donde sea, pero yo sé que me voy de aquí debiéndose algo, ¿vale? Queda pendiente, ¿vale? No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero igual dentro de cuatro meses debemos una canción, ¿verdad, Gotor? Sí. Ese es el punto. Debemos una canción, ¿vale? Entonces, estoy consciente, ¿vale? Soy consciente y esa sorpresita, pues no la guardamos quizá para futuro. Gotor y yo, tarde o temprano, coincidiremos en algún sitio, así que ahí quizá surja el amor de nuevo y alguna cancioncilla para... Lo que queda pendiente, queda pendiente y eso queda pendiente, ¿vale, chicos? Entonces eso no lo... No perdáis la oportunidad, ¿vale? O sea, no perdéis la oportunidad, no perdéis la fe, mejor dicho. Poquito más que decir, ¿alguna canción? Si es que... ¿Qué canción estoy más orgulloso? Yo de ninguna. Yo de ninguna. ¿Qué canción pues tan más orgulloso? Yo de ninguna. Este no era. Este no era. Yo tengo a uno mucho cariño, pero ese no era. Este tampoco era. Esto no sé qué es. No, 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 no. Eso prefiero no tocarlo. Hay cosas que es mejor no abrir. Voy a buscarle manualmente. Voy a buscar manualmente. Sé cuál me decís. Voy a buscarle manualmente, confiad. Mira, ¿Villancico Murlocs? Es que sé que salían burlos en la portada. Confiad en mí, no os estoy troleando. Eso os le pongo. Las demás canciones no las voy a poner, pero esas las pongo. Porque me parece el más ridículo y el peor. Entonces, pues mira. Ya puestos a poner, ponemos el más exagerado y lloramos. Tenía que ser por aquí. Quizá fue en el anterior año. Hostia, tío. No debería haber bebido un vaso de ginebra antes de empezar el stream. ¿Es este? Es este. Es este, estoy seguro. Yo esto lo dejo y no miro. Esto no tiene sentido, ¿eh? Igual me cortan por copy. Yo esto lo dejo y no miro en el interior y no lo dejo Nuestros Murlocs las humillan Pero mira cómo brotan Los Murlocs me metió Pero mira cómo brotan el mar de ocho ya salió Brotan y brotan y vuelven a brotar Los Murlocs en la piel ya no nos puede parar kenshin te quiero por qué sigue por qué sigue no 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 hay vídeo y con un peluche en la mano el atrezo increíble y el micro de los cascos se acabó se acabó o sea suficiente qué vergüenza ajena qué vergüenza ajena ojo voy a leer vale carrie el mejor cantante de los youtubers de herston superadora claramente por gothor kun y soy su hijo estonero y por cualquiera que haga cualquier cosa tan calo también tiene alguna canción así que ya esto era mentira vale o sea habíamos dos que habíamos cantado y era el peor de los dos vale o sea sigue así punto amo o sea en qué punto hay una categoría de cantantes streamers de herston o sea el mejor cantante streamer de herston de madrid vale algo así tendría que ser no porque ya porque si no salimos de madrid seguramente no si nos vamos a zaragoza o otra provincia ya seguramente no estemos ahí vale o sea como cojones sabéis no tiene no tiene no tiene sentido esto no tiene es que no tiene puto sentido pero de verdad makuto yo 3355 te quiero te quiero muchas gracias es súper bonito de hecho toma siete años después de verdad eh la respuesta makuto yope internet internet en esta época este fue el pic de internet o sea este tiene que ser el pic de internet un gilipollas haciendo un pillancico con un nemo en la mano y una boina y perdón y una boina y una capucha puesta y una pandereta perdonad y los comentarios de carrie el mejor cantante de los youtubers de herston sigue haciendo puto amo makuto yope yo no sé yo no tengo ni puto de nada pero este probablemente era el pic de la historia de internet vale o sea aquí nos encontramos no éramos conscientes pero este era el pic de la historia de internet o sea nunca internet volvía a ser esto o sea nunca nunca ni no 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 o sea esto era esto era magia o sea esto no no sé no no sé ni qué decir voy a darle el like vale y aparece aquí entre los comentarios más vistos son más yo que sé no sé entre qué tipo de comentarios aparece eso porque aparece tan arriba pero bueno poco más que decir vale chicos es que no sé no sé qué puedo decir la sacaste del estadio tío todavía estoy cantando rodorossi 30 me encantaría que le apareciera alguien en el chat de tweets que ponga rodorossi 30 sería increíble la sacaste del estadio tío todavía estoy cantando sin duda la mejor intro que he visto y mira que josemi es bueno jaja te has lucido saludos de argentino chaval rodorossi de verdad que gracias me quieres sigues cantando cada navidad cada navidad no todos los días del año pero cada navidad saca la pandereta y canta los muslos en el río es increíble octo y chofo muy mítico también octo y chora súper mítico también o sea es que no sé a lo largo de al final tantos años no te puedes quedar con un momento con una tontería con una gilipollez no te puedes quedar con una cosa no sé me tengo que quedar con 27 antes hemos hablado de los eventos del misión imposible es que no sé no te puedes quedar pero imaginad como me lo he pasado yo o sea imaginad lo feliz que podía ser yo estando con mi pareja con mi familia con mis amigos o solo y leyendo esto imaginad lo feliz que soy leyendo esto en el ascensor de camino a la universidad que alguien me diga por hacer esto la sacaste del estadio todavía estoy cantando sin duda la mejor intro que he visto y mira que josemi es bueno te has lucido saludos de Argentina chaval yo esto lo puedo comprar gracias por tu biencico y tu sentido del humor un comentario respetuoso y apoyando el vídeo hostia gracias tío de verdad que gracias o sea bien y tiene sentido bueno gracias por el biencico es más cuestionable pero bueno pues bien por respeto pero hostia busque algún hater alguien tiene que hatear esto o sea alguien tiene que decir algo malo de esto no puede ser alguien tiene que es imposible que nadie hateara esto es imposible no pero alguien tiene que decir el vídeo bueno pero la canción no tan buena yo que sé sabéis gracias 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 brandon delgado las gilipolleces terminan en el minuto 2 de nada alguien que entró a ver un mazo y dijeron que hace este gilipolle escala una pandereta y un pez en la mano a ver yo pues evidentemente como autor de la canción no me hace muy feliz este comentario pero es totalmente indomible vale o sea o sea no puedo decir otra cosa ¿sabéis? no puedo decir otra cosa no puedo decir otra cosa o sea no puedo entender ese comentario ¿sabéis lo que quiero decir? ¿de qué color tiene los ojos me alucinan? algo más te quiero te quiero tuvimos una cita algo así yo ¿veis? otro comentario lógico hace 7 años por eso chicos no usen drogas yo os prometo que no me drogué pero bueno pues parece que sí pero o sea entiendo el comentario entiendo el comentario entiendo totalmente el comentario no y este no este no lo entiendo Aldas es otro nivel yo hago el gilipollas ¿vale? Aldas es muy épico bueno es que igual es incomparable y todo en un giro dramático de los acontecimientos este chujiancico me ha hecho mejor persona confiar en la bondad humana ser más rico económica y espiritualmente y tener un pene sensiblemente más grande gracias Harry Potter gracias Ocohunter te llevan mi corazón lo peor es que a Ocohunter le conozco lo peor es que a Ocohunter le conozco y le quiero mucho o sea este comentario no es de un random ¿vale? este comentario es de uno de los chavales con los que os he dicho que jugaba en LOL y de hecho puede ser el que me recomendase lo que probase Hearthstone o sea Ocohunter pues sería el culpable de que probase Hearthstone de hecho estoy 99% convencido de que bueno tengo dudas entre dos conocidos dos amigos que cojones pero si no es Ocohunter fue otro este chaval le conozco Ocohunter le conozco este es uno de los chavales con los que he jugado en LOL y estoy casi seguro que en esa época fue el que me recomendó que probase Hearthstone así que doble agradecimiento por el comentario y el comentario igualmente me podría descojonar lo más grande me podría descojonar lo más grande no sé ni qué decir no sé ni qué decir ¿vale? ¿por qué? un segundito último chiste ¿por qué no se puede dar música en los cementerios? ¿por qué retumba? o sea entiendo el punto pero me gustó más el de antes lo vamos a dejar por aquí ¿vale chicos? lo vamos a dejar por aquí no vamos a leer ya más comentarios agradezco muchísimo estos comentarios pero es que me podría volver loco leyendo estos comentarios de lo buenos que son ahí quedan ¿vale chicos? no sé muy bien qué decir no sé muy bien qué decir que nos veremos que yo qué sé que si no nos vemos en un sitio nos veremos en otro que no os puedo garantizar más vídeos o más streams pero que sí que os puedo garantizar que lo que ha habido me lo he pasado muy bien al final se trata de eso no se trata de cantidad se trata del tiempo que hemos estado pues haberlo pasado bien ¿vale chicos? vale pues como dice os voy a desactivar os voy a activar perdonad un segundito los puntos para que quede 5 minutos para gastar lo que tengáis en caso que queráis y que se os quiere simplemente eso que se os quiere y que hasta siempre gastoneros se os quiere muchísimo tenéis a feeling un segundito a que se activa los puntos pero se ha acabado por otro lado ah no está todo bien a Zotan a Gotter a Cosito a Davis a Xeno a Lavarash tenéis una compañía increíble chicos a Nibelpa la mejor manera de morir la mejor manera de irse con un copazo se os quiere que se oye hay a a a Gracias. 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 ¡Elizabeth! Me siento digref ¡Alxama! Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos